muy buenas y bienvenidos a otro vídeo en mi canal este es otra vez mi cuarto miniseron de juego retrofuega como yo le digo que hicieron los cambios y más y quiero mostrar los cambios explicar un poquito lo que es que vamos a hacer espero que si os guste si tienen una pregunta que tienen que hacer en el canal vamos a ello empezamos con mi colección de portátiles a entrar en escándalos las poquitas cajas que tengo de consolas este equipo que veis ahí pero bien sin abrir al amigo el regalazo el regalazo el regalo el regalo el regalo el regalo En esta carita de aquí, es donde guardo los mandos de cada consola y demás para los temas de la especulación. Aquí también he traído con la HB, un tubo que me regaló mi señora, que se necesita. Como veis, soy fan de Philips. Tremenda, tremenda, tremenda. Gracias, amigo Francis. Gracias, amigo. Gracias. 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 vamos a invadirles la playtress. La PS, la 360 y la PS3, esto lo hice con la separación esta, con lo que me sobró de aquí, con la PS3, 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 con la PS3. La PS3 también tengo la cosita, esto me encanta, este brazo que tiene, voy a ponerse sobre, más o menos, por aquí más o menos, se puede doblar, entonces yo me pongo ahí tumbado, le pongo mis cascos, y en el que, es que lo tomo. Entonces, mi IVA que tengo. Esta es la PS3. Este cuadro que lo compré, venía por dibujos, y yo por aquí imprimí, todos los que me gustaban. Si los que les pusáis, por aquí, los cuartos. Este cuadro que tengo en el 3. Estoy preparado el 3D. Ya. Ya, ya. Aquí hay los Salpini. El Mini. Ahí el Mini. Pues, ya tengo... ...y todo el 3D de la masa, por ejemplo. ¿Y está? El casco que hice de un boxing que estaba loco por él, lo tengo de algo. Esta que fue mi casca que también hice en un boxeo. La técnica es muy prudísima. A ver, ¿cómo quiero meterle aquí? Adara, gatos. Seguimos para abajo. La visión con estímica preciosa de siempre que se conocen por el caso. Este es el tali, el tali no tengo. Y aquí en las arenas. El mar de caráctería loco malito y listo. Animado por ellos. En el tropiezo puede verlo. La revista se saca el de las de apuestas. No volvía para querer ponerlo mal. Y la de equipo One. Lo voy a jugar con el socio de Nintendo. Lo llamo Samba. La parte de la relación. Es un proceso de aparador. Estoy mirándolo con Kyo. Una de las que consiguen en Twitter. Que tiene también un cuarto. Este os pondré el enlace para su Twitter para que goleáis y demás. Es un patrón. Aquí me dio la idea. Para hacer un poco así y demás. Que os sigo toda la idea. Un, dos, tres, tres. Aquí la versión de Play 4. Tres. Dos. 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 Ahora. Para abrir. En todo hay buenas cosas de Game Boy. Ahí va. Vamos a ponerlo aquí. Aquí Por aquí Y aparte aquí tengo más Y aparte Ya de unboxing para que nada No lo puedo ir a ver Pero Tiro Y Y Y Y Y Tira el Master System. Un poco de esta parte. Me accedo a otro más. Aquí tengo el de Gaming Gear. Cambio de un poco. Aquí. Gaming Gear. Mi del Sanzas. Un poco de la Hora. Un poco de la Hora. Un poco de la Hora. Y hay una parte de la Hora. De hecho, este tipo de la Hora. Y el de la Hora. Se llama el de Gaming Gear. Y el de la Hora. Vamos a ver Ahora vamos, lo que veis, de Supermesh, ya tengo el pollo, pollo japonés. Una de diversas, fighter. Otra vez que me encanta. Salda. El estafo japonés, como tengo la consola modificada, pues verlo a 60 y muchos primarios. Aquí tengo los de 1204, es que cuando puede hacer las cajas de repos, los va a tener bien puestos. F0, 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 F de la harina, me encanta ganar lo que pasa, la adicción que es cinista, la anticlopedia del cérebro, el tritado, y tengo mis interacciones, el río, el cerebro, la elástica, la cadenilla, el peliculón, por favor, que no hable mal de mi amigo Max, el peliculón, la rígida, la cadenilla, la cadenilla, que voy a enseñar. No voy a explicarles la bbla esta o despierta, si quería hacer, y no sé por ejemplo en el menino, corta la madera a la que queráis, hay unas baldas que valen 12 euros, la voy a cortar en 3 partes, y os sale 3 chevegas. Y ya está el 14€, y por el 14€ tenéis el valor que lo han dicho, entonces lo voy a completar, lo voy a rellenar hasta el final. Bueno, vamos a que dejamos pendientes los juegos de la... Y ya está el 14€. Y ya está el 14€, y ya está el 14€, y ya está el 14€. 1,32 4,3,4 4,4 4,4 4,4 5,4 5,4 6,4 Aquí tengo este PC que es con el que normalmente hago las copias para Amiga y para Amostra y demás para poder copiar y demás masquetes Son los cómbolos de Ikea y estos cableros que encontré que están ahí perfecto Aquí tengo y un equipo superable aquí en vivo Juan José Deno Darius y luego un nuevo estudio un póster una Seprini 38 un regalón con que me reconozco que me reconozco que me reconozco Amiga 500 con este gran juego Poling Win con todo tipo Asteroid muy adictivo os recomiendo este con SuperSky con los de abogado pero es un brazo lo mismo adictivo cuando Cabrera fue que los de abogado se vieron como presentó y se cista bien ¿Qué es? 3 6 Los archivos, los 20, como se calaron. El Spectrum, el Akonoi también. El hace bien juego. El Danteanator, que me encanta. Para hacer carga rápida. De los juegos y demás. Tengo bien los X. El Max, que me encanta. Esto es lo que hace batería ya. Y para abajo. Tengo el iPhone 2G, que utilizo para hacer la escala de los juegos. La cibola de los caballeros. Tengo como que se está haciendo la siesta. Luego la ajusto al espectro con una escala de Vitromax. Otro fan. La cibola de Astra. Muy bien. Papel con esta navajero. Que tiene incluso la garantía. No se va a dar todavía. Papel de regalo también. La ancha. Mi nombre de mí. En 618. Con la disquetera que me hizo. Mi amigo. El Drone. También amante de Amstrad. Másicamente. Amstic. Para los amigos. Estoy contentísimo con el. El Big Dagger. Me encanta. Para Amstrad. El doble. Aquí tengo. El Falsuero Verde. Con mi 464. Este fue el primer verdadero que ya zure. Y a los maño. Haz fígado por favor. A las fígado que compré. Pues más que es mi. Unas quienes me gustan. Y ahora vamos a seguir una parte. esto que gracias a retro píxel tiene la parte de 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 la parte que tenía una raspberry el vertical al file, que ya tengo los preparados ya tenéis listo el vertical bar y el vertical bar aquí están las más desplazadas una micro sonic Tiene visto un equipo cristal, que está ahí, el página está ahí puesto, que gracias a los postcards que me he mostrado aquí, me han engañizado y que tengan que ponerlo y para hacerlo abrimos muchas cosas, os recomiendo que cogeis los postcards ultimos, son tremendos Sting, del Diablo, de la Cielo, 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 de la Cielo y aquí se dice un revistero, vamos a hacer completamente la pop ahora viene los juegos usuals, cogeis con los chetas que agregó con el Escu Sわ i generalmente nuestro plan número 1, el 1 de la B7 yeah sopra beijikado, no lo llevan, muy antes He tocado la B6, que con el 9 de la Cielo, es una ventaja, no lo llevan, realmente es algo y este son Magazine y estos son dos Magazine Y yo creo que ya está Vamos a empezar rápida Vamos a pegar este proceso de hacer Ahí estoy en el patio que se acaba de poner el suelo y todo termina y todo termina y ahí andaremos barbacoas Y yo creo que no se me olvida nada Pues nada Ya habéis visto un poco mi cueva como la tengo preparada Si tienes que preguntarme ya resuelvo las dudas Antes de irme quiero dar las gracias al canal de Retrovisor que es verdad que este compañero que está haciendo muchos canales como el mío que somos un poco conocidos gracias a sus aportaciones y y el tweet y demás que está haciendo para dar a conocer a los youtubers que somos más pequeños pues yo por ejemplo esto lo hago como como hobby y no tengo como algo de monetizar ni nada sino tengo como un plan de mostrar un poquito mis cosas las cosas que me gustan y nada más espero tener algo más y quiero darles después en los comentarios pondré el enlace a su canal y su twitter si hay más también quiero dar un saludo a Q la compañera que yo que os conocí a través de twitter que tiene también el gran friki como yo de tenerlo todo ordenado y demás y os pondré también el enlace para que veáis su cuarto que está precioso me encantan los post y muchas ideas que tengo que robar que tengo que hacerlas todavía del canal Retro Maniáticos quiero dar las gracias a Antonio Antonio que siempre me está dando like a todos los vídeos y demás y estamos muy en contacto los conocéis a través del grupo y una persona genial y demás y poco más ya solamente daros las gracias a ustedes también por ver mi canal aguantar un poquito y si os ha gustado lo que he visto dadle a like suscribiros que como siempre viene bien para dar a conocer saber que hay más gente que os gusta ver cuanta gente la ha visto y nada más pues daros las gracias a todos y un saludo y hasta el próximo vídeo y 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